Las leyendas hablan de un ejército imparable. Ola trasola de maldad despiadada. Destruyendo reinos. Aplastando ejércitos. Dejando deshecha a la humanidad. Hace siglos esta guerra fue luchada por un antiguo orden. Ahora, la amenaza ha regresado. Y solo queda uno. Delicat de suena. ¡También está nilando! ¡Spira! ¡Anna de suena! ¡Para! ¡Despira! ¡También está nilando! Esto ya no es una guerra, es una aniquilación. Y este soldado es todo lo que se interpone entre la humanidad. Y la extinción.